A ver, yo parto de la base de que está bien buscarla y de hecho creo que es un objetivo que hay que tener en la élite, buscar la excelencia, pero también ser consciente de que no existe realmente porque siempre vas a tener cosas que mejorar. El fútbol es un juego de errores y si pierdes es que has cometido algún error seguro y aún ganando seguramente hayas cometido alguno a pesar del resultado y que hayas ganado. Entonces siempre pienso que hay cosas que mejorar y si hay cosas que mejorar pues hay que seguir trabajando. Pienso que en general, no hablo por mí, pero los jugadores que han ganado mucho durante mucho tiempo es lógico que tengan un talento. Creo que es muy importante tener talento porque si no directamente no llegas. Pero luego una vez has llegado y estás arriba, creo que lo que te hace mantener y realmente marcar una época es el trabajo. Porque puedes tener talento y llegar perfectamente, pero al final el éxito seguramente se acorte. Y si trabajas, pues seguramente junto al talento lo puedes mantener durante mucho tiempo. Bueno, al final yo creo que aquí debemos conocer todos de dónde partimos. Al final hay un inicio en el fútbol masculino y hay otro en el femenino. Entonces pienso que entre todos como que nos debemos que las mujeres tengan ese acceso, esas oportunidades como lo tuvieron los hombres o como lo tienen los hombres. Y está claro que todo ha mejorado mucho en poco tiempo, pero la verdad que el ritmo que ha cogido esto es muy, muy rápido. Entonces hay que seguir evolucionando todo, jugadores, clubes, federaciones, instituciones, todo el mundo. Te pones un partido de fútbol masculino de los años 70, 60, 80 y no tiene nada que ver con el que estás viendo ahora. Lo mismo pasa en el femenino, pero no hace falta irte a los años 60, hace 5 años, hace 8, 10 años. Entonces el cambio es increíble y eso quiere decir que el ritmo es muy rápido. A la que ha habido un poco de inversión o las federaciones han apostado o ciertos clubes han apostado, se ha visto que el cambio es radical. Y lo bueno es que hay proyectos que lo han hecho y que se han visto que son exitosos. Entonces creo que los que no lo han hecho aún y van tarde, no pasa nada, pero lo empiezan a hacer porque al final se está viendo que así se tiene éxito. Y las jugadoras pueden mejorar, entonces mejora el espectáculo, los fans lo agradecen y es como un círculo de todo el rato.